de comunicación, gracias que nos dan la oportunidad de hacer realidad los sueños de muchas personas porque gracias a estas becas educativas, muchos de las niñas, niños, jóvenes logran concretar sus sueños logran tener esa primaria, secundaria, preparatoria, universidad y por eso estamos el día de hoy todos aquí unidos realizando esta labor tan importante llegando a cada rincón de nuestro estado para poder hacer realidad que se entreguen estas becas sumamente importantes y el día de hoy está el presidente municipal de Rincón de Romos, el profesor Francisco Javier Rivera está la maestra Lorena Martínez, directora del Instituto de Educación de Aguascalientes está el maestro Ramón García Arbizu, secretario general del CENTE está la diputada María de Jesús Díaz, presidenta de la mesa directiva está también Cuauhtémoc Escobedo, diputado local está también con nosotros Raúl Pérez Chica, quien es presidente de la mesa y sobre todo de la Comisión de Educación está también el profesor Sergio Marín Reyes, quien es el coordinador de becas y financiamiento educativo del instituto está también el maestro Jesús Nicolás Gutiérrez, representante del CEN de la sección 1 del CENTE muchas gracias maestro por estar aquí con nosotros y bueno, el día de hoy se están entregando en esta jornada, en este mes de diciembre es simplemente 10 mil becas, 10 mil becas, un total de 10 mil becas para primarias, secundarias, preparatorias y universidades estamos aquí, antes se entregaban las becas de los maestros, los hijos de los maestros se entregaban aparte de los que tienen excelencia educativa, ahora hicimos una reunión en conjunto para que todas las becas que sean entregadas, sean en un solo lugar y ahorita precisamente se les entregan sus becas hay becas para los alumnos que tienen mejores calificaciones hay otros becas que son compensatorios para que sigan estudiando los alumnos hay otro tipo de becas que es para la permanencia hay otras becas que son universitarias son diferente tipo de becas que el día de hoy se están entregando a los jóvenes que así lo requieran aquí en Rincón de Romos nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir adelante yo les comentaba a los padres de familia ahorita que nosotros tendremos que hacer lo que nos corresponde nosotros tendremos que acercar estos programas educativos a la población pero la gente y las familias tienen que ayudar a que sus hijos sigan también adelante que concreten la etapa de primaria, la etapa de secundaria que concreten la preparatoria que es donde tenemos la mayor deserción de jóvenes que después de ahí sepan que hay becas para titulación en las universidades para transporte público ahorita estamos haciendo las becas nuevas que son las de transporte público para los municipios porque hay muchos jóvenes que se van a las universidades o alguna otra preparatoria estamos en esas becas, las becas de titulación que también para el próximo año tendremos ese tipo de becas y bueno, decirles que educación también es seguridad si los niños están estudiando, haciendo deporte, cultura, es seguridad nosotros tendremos que blindar aguascalientes pero educación es prevención al delito es que en cada familia nos ayudemos para que podamos seguir adelante porque como se los he dicho, los sueños se cumplen y es con esfuerzo, es con dedicación es todos los días echarle ganas para que podamos seguir adelante entonces yo les pido a los padres de familia de Aguascalientes que sigan impulsando a sus hijos para que el día de mañana sean jóvenes sean gente de bien que puedan salir adelante y que puedan cumplir sus sueños entonces nosotros como gobierno estatal estamos haciendo posible que estas becas lleguen a todas las personas que así lo requieran son más de 10 mil becas que vamos a entregar este diciembre 10 mil becas que van a varios jóvenes, niñas, niñas y adolescentes y aquí en Rincón de Romo se van a entregar 885 becas de estas 10 mil becas que se están entregando y ahorita venimos de costillo ya vamos a cientos y vamos a trabajar para seguir impulsando a los jóvenes estudiantes de nuestro Aguascalientes muchas gracias buenas tardes gobernador, doctora, buenas tardes a todos las becas de aquí de Rincón es exclusivamente para la capital o abarca todas las comunidades, los hijos de campesinos y cada cuando se les entrega si abarca a todos, abarca a todas las áreas, a todas las comunidades ahorita que venía de costillo, me decía que también un niño venía de muy lejos de una comunidad, igual aquí en Rincón ahora sí, como yo lo digo, Rincón por Rincón vamos a ir por todos los jóvenes para que sigan estudiando vamos a hacer infraestructura educativa en donde haga falta, donde podamos nosotros llegar a todos los rincones para dar esta calidad educativa y sobre todo para poder dar este servicio tan importante buenas tardes buenas tardes soy Pedro Aquiles López Verón del Perico Radar de Expresión de Aguascalientes si me permiten quiero hacer una pregunta a la gobernadora y otra al señor presidente municipal gobernadora sabemos que hablando en mi caso anteriormente ha sido un poco de historia estudiar era una odisea yo salí en mi secundaria en la gama de Solosco porque ahí era de paga no podía acceder a ninguna otra institución luego ni cebetis ahí sí, no pagué luego la universidad que por cierto ahí conocía a la licenciada Lorena que como detalle puntal sacaba puros dieces entonces esta entrega de becas va a ser cada año y va a ser una constante porque efectivamente usted ya lo mencionó la mejor herencia para nuestros jóvenes es el estudio y la energía pura de la juventud es la que nos va a sacar del hoyo en que se encuentra la república un claro ejemplo lo tenemos con usted y con otro joven que acaba de cumplir 37 años yo siempre he visto que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes ustedes los viejos jóvenes jóvenes viejos y los felicito Enrique de la Torre de la Paz enhorabuena por sus cumpleaños gobernadora y al señor presidente municipal yo lo he seguido tengo 47 años recorriendo el estado en mi periodismo ha sido tres veces presidente municipal una vez secretario de ayuntamiento y regidor la experiencia pero lo que aquí cabe decir es que cada gobierno él lo ha aplicado diferente con estilo diferente nunca ha sido el mismo estilo y he visto en los hechos que han pasado gobiernos y siempre ha sido alejado un poquito Rincón de Romos y ahora veo que está muy cerca la gobernadora con Rincón de Romos y todos los municipios gracias y pues creo que usted mismo se contestó la verdad es que hay un trabajo de mucha coordinación hoy le apostamos obviamente a que tenemos una gobernadora muy de visión municipalista y creo que desde el primer día lo ha demostrado tenemos cifradas muchas esperanzas precisamente en esa visión que tiene Tere Jiménez para todos los municipios y de manera especial para Rincón de Romos que siempre pues ha dolecido de quien apadrine al municipio hay otros municipios que tienen la fortuna de haber sido oriundo algún gobernador oriundo de algún municipio y que lo ha favorecido enormemente pues hoy no hoy no es oriunda y lo ha dicho Tere de Rincón de Romos pero creo que con los ejemplos que ha dado nosotros tenemos todas las esperanzas en que apadrine Rincón de Romos para su desarrollo porque al final lo dijiste bien Rincón de Romos es un punto de encuentro de varias comunidades de varios municipios por el tipo de personalidad que vive aquí en Rincón de Romos aquí se ve mucha armonía es gente muy pujante que le ha batallado hemos tenido poco apoyo de gobiernos de los estados también lo voy a decir así claramente pero ha sido a base de esfuerzo del trabajo de su gente y de la coordinación con sus municipios que ha salido adelante pero hoy vamos a si vamos a avanzar los pasos hoy vamos a avanzar como 20 porque tenemos una gobernadora muy municipalista y a la cual le creemos y le apostamos y nos apostamos precisamente para podernos coordinar enormemente pues a Rincón de Romos le va a ir bien porque tenemos gente con visión buenas tardes a todos mi pregunta es en el sentido si van a cambiar el horario por esta temporada de fríos y dos si van a seguir compartiendo planteles algunas instituciones es decir primarias con secundarias si van a seguir este tema o para el próximo año ya se va a cambiar y van a mudar a secundarias a donde deben de estar en su plantel y primarias en sus planteles bueno como ustedes saben el tema del clima va marcando la agenda es decir en la medida que se va acercando la temporada más intensa de frío seguramente habrá necesidad de mover el horario por lo menos 30 minutos más tarde de la hora de entrada en el tema de los esquemas multinivel que les llaman es un modelo educativo que se implementó en la administración pasada en donde comparten espacios físicos primarias y secundarias es un modelo que se implementó por una necesidad es decir por la urgencia de cubrir secundarias y al no existir recursos suficientes pues se implementó esa modalidad nosotros vamos a buscar el regresar a un modelo de separar los espacios primero por principios de seguridad de los niños de hecho por regla no es conveniente que haya niños menores de 7 años 6 años compartiendo espacios con niños ya mayores de secundaria se resolvió y me parece que es una medida que en su momento fue necesaria pero hoy gracias al apoyo de la gobernadora estaremos en condiciones de poder regresar al modelo donde cada espacio primarias y secundarias tenga sus propios espacios y ahí estamos haciendo gestiones en la federación para poder contar con el número de plazos suficientes para poder tener planta docente completa licenciada bueno a todos buenas tardes licenciada ya que estaba ahí pero ya se movió igual aprovecho la oportunidad para lo siguiente durante la entrega de recepción hubo por ahí o hay unas cuentas que hay que solventar por un desfalco de más de 84 más 84 mil millones de pesos en la federación mi punto bueno ya se solventaron 54 mil millones el punto aquí es para usted la pregunta si usted durante esa entrega de recepción que recibió tiene alguna información de que aquí se hayan duplicado becas y se hayan entregado a personas que ya fallecieron y todo esto esa es una la otra pregunta es cuánto se entrega económicamente en becas cuál es el monto esa es otra y la tercera para la gobernadora con respecto a los temas de seguridad que se están dando en los alrededores del estado de aguascalientes si ha recibido alguna información o qué mensaje le da a la población gracias bueno he sido yo muy insistente y muy clara en el sentido de que en el distrito de educación no hay en este momento ningún indicio de responsabilidad contra persona o cargo específico de la administración pasada tal como se recibió en la entrega de la recepción se ha ido abriendo obviamente espacio para que la auditoría haga las las revisiones correspondientes en ese proceso estamos será la auditoría tanto interna como la auditoría estatal quien llevará a cabo todas estas investigaciones que en su caso correspondan los otros casos que ya están en caso de fiscalía pues son las que ustedes ya conocen que vienen de la antigua del anterior sexenio el monto total de becas son 30 millones de pesos por lo que corresponde a este año y también la gobernadora pues ya ha instruido y seguramente el año que entra vamos a tener muchas sorpresas que ella les va a dar en su momento si bueno ya lo comentaba Lorena la entrega de recepción siempre ha sido de la mejor manera y pues hay órganos instituciones que se encargan de hacer las auditorías y bueno pues dejemos que esas instituciones hagan las auditorías correspondientes y efectivamente son más de 30 millones de pesos los que se están entregando para las becas educativas de este año este año se está cerrando con apoyo a los estudiantes porque creemos profundamente que la educación es la base del desarrollo que es la base del progreso y sobre todo que el día de mañana con educación hay seguridad y decirle a la gente de Aguascalientes en esta mañana tuve reuniones y sobre todo llamadas importantes estuve en comunicación con el general Barraza de la zona militar precisamente para blindar la zona norte de nuestro estado tendremos que estar blindando y previniendo nosotros somos un estado preventivo nosotros diario trabajamos diario estamos en los operativos diario estamos trabajando para la prevención al delito esto es la prevención al delito y estuve también en comunicación con el subsecretario de gobernación con César Yañez quien estuvimos con varios puntos importantes entre esos pues más equipamiento más actividades en coordinación lo que es blindar Aguascalientes le estamos pidiendo el blindaje en las puertas que son para Aguascalientes y en las carreteras que van hacia Aguascalientes ya sea de Zacatecas de San Luis Potosí de Guanajuato o de Jalisco nosotros estamos trabajando también para que podamos blindar Aguascalientes todos los días Hola muy buenas tardes Cristina Gómez de Infolínea yo tengo dos preguntas en el tema de salud en escuelas si ya hay casos de influenza y COVID que hayan registrado el de noviembre a la fecha y si habrá otras medidas como más filtros de entrada o medidas aparte del cubrebocas y bueno también en la otra pregunta el tema de seguridad ya adelantaba la gobernadora las medidas que se estarán tomando por la problemática en Zacatecas pero también si ya se les brindó apoyo o ya se trasladó aquí a los Aguascalientes también que fueron retenidos allá el día de ayer Sí comentarles primero claro que tenemos todos los protocolos de salud de hecho han estado trabajando salud con educación muy de la mano por todos los programas preventivos en el tema de enfermos renales en varios temas que ya traemos en el tema de salud de prevención desde la niñez y sobre el tema sí hay digo en todo en todo el país este tema de tema de influenza pero muy bajita o sea realmente no es un tema de alarmar a la población cualquier cosa ya nos dirían o nos pondrían en algún semáforo de alguna información solamente pues cuidarse en estas temporadas que son de mucho frío para que podamos tener una calidad en el bienestar de nosotros y bueno y sobre el tema de la seguridad efectivamente hay algunas personas de Aguascalientes de seguridad pública que están ayudando a 22 personas que ya vienen para Aguascalientes en el tema fueron gente de salud y gente de seguridad tanto la Guardia Nacional junto con seguridad estatal para que pudieran llegar sanos y bien aquí a Aguascalientes se les está dando todo lo que necesiten para que puedan estar de regreso y bueno pues en eso estamos ahorita ya trabajando en la coordinación para blindar nuestro Aguascalientes quiero decirle a la gente que aquí estamos en paz que aquí estamos tranquilos que nosotros vamos a seguir previniendo cualquier tema nosotros siempre hemos sido un estado preventivo entonces por eso estamos aquí también en los municipios que colindan verdad con otro estado de hecho hoy me tocó estar Cocío Rincón Asientos quiero que sepan que vamos a estar haciendo la homologación de salarios de nuestros policías vamos a tener los programas de vivienda el programa también para el tema educativo con los hijos de los policías las becas para los hijos de los policías para que nuestros policías nos cuiden y para que las nuevas generaciones de policías que vamos a generar pues sean policías muy comprometidos leales que sabemos que les gusta su trabajo pero que también se la rifan todos los días por los aguascalienteses entonces vamos a brindar nuestro Aguascalientes vamos a seguir en cada momento trabajando y lo repito el tema educativo cuando un niño está en una escuela cuando un niño está en el deporte cuando un niño está en la cultura muy difícil estará en otras cosas si nosotros nos cuidamos todos aquí en nuestras familias y cuidamos que están haciendo las niñas y los niños y nuestros jóvenes de Aguascalientes cuidamos nuestra seguridad también por eso estamos fortaleciendo ahorita el tema educativo para prevenir y para que sepan que dentro del gobierno del estado tienen aliados que van a ayudarles para su desarrollo y que queremos que sus sueños sigan adelante muchas gracias agradecemos a nuestros compañeros los medios de comunicación en breve les enviamos la información excelente inicio de semana muchas gracias y de esta manera termina la rueda de prensa yo soy Lalo Palafox transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México